Alias Andrei, cabecilla del Frente 33, se refiere a enfrentamientos entre hombres al mando de Gentil Duarte y los que están bajo las órdenes de Iván Márquez. Este miércoles se conocieron audios de cabecillas de las disidencias de las FARC, en los que aseguran que habrá un contraataque dirigido a la base militar venezolana. Miles tuvieron que salir desplazados de su territorio en inmediaciones de la victoria en el departamento de Arauca, después de que las Fuerzas Armadas de Venezuela atacaran a las disidencias del Frente Décimo de las FARC, que delinque en esta zona del país, grupo que está aliado con alias Gentil Duarte. PSC Noticias conoció un video en el que alias Andrei, cabecilla del Frente 33, se refiere a la confrontación que hay entre las disidencias que están en Colombia y las que están al mando de Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, que permanecen en Venezuela. Alias Antonio Medina, cabecilla del Frente 28, habló incluso de un contraataque contra las Fuerzas Armadas del vecino país. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en esta zona de frontera. Las Fuerzas Militares de Colombia apoyan las labores humanitarias que se presentan en esta zona del país.